Los 7 procesos penales del prófugo Mauricio Funes serán archivados hasta que sea capturado. Solo serán procesados sus compinches, ya que el código procesal penal exige que la audiencia preliminar se debe llevar a cabo con la asistencia del imputado. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Mauricio Funes será declarado rebelde en cada proceso y los expedientes se archivarán. La causa penal continuará hasta que comparezca. Los 7 expedientes en contra del expresidente prófugo Mauricio Funes, aislado en Nicaragua desde el 2 de septiembre del 2016, quedarán suspendidos una vez que llegue el momento de la audiencia preliminar, ya que el código procesal penal prohíbe llevar a cabo esa diligencia sin presencia del imputado. Los demás acusados de forma conjunta con el exmandatario se enfrentarán la audiencia preliminar, ya que están gozando de medidas alternas a la detención o arresto domiciliar y algunos permanecen detenidos en diversos centros penales. Mauricio Funes acumuló 7 órdenes de captura locales por expedientes iniciados entre el 27 de junio del 2018 al 17 de diciembre del 2020, por los delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, relevación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. En los 7 casos que la Fiscalía General de la República llevó a varios juzgados de paz y especializados de San Salvador, fue acusado como re ausente ya que desde el primer expediente conocido como saqueo público, el expresidente ya había huido a Nicaragua. A escala local, los 7 jueces que conocieron las causas accedieron a decretar órdenes de captura, como lo planteó el ministro público en los requerimientos, acusaciones no hacia la escala internacional, donde la Policía Internacional Interpol, pese a las peticiones hechas por juzgados y fiscalía, no accedió a admitir difusión roja con miras a iniciar un proceso de extradición. En la Secretaría General de la Interpol, con sede del Nihon Francia, las solicitudes enviadas por El Salvador no prosperaron. En octubre de 2018, la Fiscalía pidió una explicación a ese organismo de las razones por las que se rechazó la petición. Para que un juzgado de institución lleve a cabo la audiencia preliminar en contra de un impotado, debe garantizarse la defensa material y técnica. En el caso de Funes, no hay ninguna de las dos, ya que nunca nombró a un abogado que lo representara, y desde el principio es prófugo. La defensa material es el derecho que tiene un acusado de intervenir al momento en que se incorporen los elementos de prueba, hacer peticiones y observaciones que consideren necesarias para hacerse oír y valer sus medios de defensa y tener una participación, exponiendo su versión de los hechos, promoniendo y produciendo prueba, y controlando la prueba que la Fiscalía presente en su contra. Mientras que la defensa técnica es la que ejerce el defensor, quien debe asumir un rol de asesoramiento y de custodia de los derechos del impotado. La Sala de lo Constitucional, en una sentencia del 22 de febrero de 2013, estableció que la única audiencia que puede realizarse sin presencia de un impotado, pero con la comparecencia de su defensor, es la inicial, por tratarse del comienzo del proceso. La misma Sala señala que la audiencia preliminar no se puede desarrollar sin presencia del impotado, salvo a la excepción que señala el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece que se puede celebrar sólo cuando se rehúse a comparecer y si lo haya informado el centro penal donde se encuentre recluido. El artículo 362 del Código Procesal Penal califica a la audiencia preliminar como un acto que acontece en la etapa intermedia de la causa que tiene por finalidad, en términos generales, decidir el avance del proceso al juicio o su finalización. Mauricio Funes comenzó su récord delictivo con el caso conocido como saqueo público el 5 de junio del 2018, cuando la fiscalía decretó 32 órdenes de captura. Ese expediente fue llevado al juzgado 5 de paz y la audiencia preliminar en contra de la mayoría de los acusados está pendiente de realizarse en el juzgado 8 de instrucción de San Salvador. El Ministerio Público señala en este proceso que Funes y los demás acusados ilvanaron un plan para sustraer de casa presidencial aproximadamente 351 mil millones de dólares del 2009 al 2014. Con ese dinero compararon vehículos, adquirieron inmuebles a través de testaferros, viajaron por placer a unos 20 países, entregaron dinero a personas allegadas, construyeron y remodelaron inmuebles, transfirieron dinero a personas legales y jurídicas y compraron artículos de lujo. Otro proceso donde es reclamado es en el denominado corruptela. Las 30 órdenes de captura las giró la fiscalía el 15 de octubre del 2018 y entre las acusaciones están el exfiscal general Luis Martínez, empresarios, ex empleados de la fiscalía y supuestos consultores. Al expresidente, la fiscalía también le acumuló la causa conocida como el chaparral, que incluye a 5 imputados más, entre ellos el empresario Miguel Menéndez Avelar, conocido como MECAFE, y José Leopoldo Zamur Gómez por peculado, Mario Federico Piagostini, representante de Astaldi por cohecho activo, y José Fraín Quinteros por lavado de dinero. Los tres también son señalados de agrupaciones ilícita y Ada Michelle Guzmán, la actual compañera de vida de Funes, es acusada por lavado de dinero. Este caso tiene que ver con el pago de 108 mil millones de dólares a la empresa italiana Astaldi mediante un arreglo directo por finalizar el contrato o llave en mano en la construcción de la presa El Chaparral. Mauricio Funes tiene orden de captura por el caso saqueo público. La Fiscalía dice que en su gestión presidencial había sustraído más de 351 mil millones de dólares de casa presidencial. Son 32 procesados y está pendiente la audiencia preliminar. Está diligenciado en el juzgado cuarto de institución de El Salvador. La Fiscalía procesa 30 personas. El Ministerio Público habla de supuestos sobornos que Mauricio Funes y empresarios hicieron al exfiscal Luis Martínez para que no investigara delitos de corrupción que había cometido. El expresidente Mauricio Funes tiene en el juzgado octavo de la instrucción del proceso por revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial por una supuesta divulgación que hizo de un reporte de operaciones sospechosas. Este documento la Fiscalía lo utilizó para procesar al expresidente Francisco Flores por lavado de dinero. Funes, por ser prófugo, ya fue separado del caso en la audiencia preliminar iniciada el pasado 6 de diciembre. Mauricio Funes es acusado de lavado de dinero a agrupaciones ilícita e instigador en el delito de peculado. Según la Fiscalía, favoreció a la empresa italiana Astaldi para que, mediante un arreglo en la construcción de la presa El Chaparral en San Luis de la Reina San Miguel, se le pagarán 108.5 millones de dólares por obras no ejecutadas. El 17 de diciembre del 2020, Funes acumuló la séptima orden de captura por casos especiales de lavado de dinero. Este proceso tiene que ver con la adjudicación del proyecto de construcción del puente San Isidro en Tacachico, La Libertad. Al empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, quien entregó al expresidente y a José Miguel Menéndez Abelar, alias Mecafe, también acusado en este caso, una avioneta como soborno. Te invito a seguir viendo nuestro contenido de Alfa Producciones, y dale like, suscribite y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!